Mi nombre es Gerardo Gabriel Mesa, soy productor de la provincia de San Luis. ¿Cómo construimos soberanía alimentaria? Nosotros somos productores hortícolas y en conjunto con seis organizaciones de la agricultura familiar armamos un bolsón de verduras que hoy ya hace ocho meses que estamos comercializando que nos permite no solo poner la verdura a un precio más justo en la mesa de nuestros vecinos de cada uno de los vecinos de nuestro departamento, sino que además nos permite tener un canal de comercialización que después de la pandemia se nos había complicado el tema de la venta. Bueno, pudimos de alguna manera continuar con nuestra producción y además de eso encontrar un punto de venta que antes no lo teníamos. Así que bueno, para nosotros es muy importante el ser dueños de esto que es la soberanía. Ser dueños de la producción, ser dueños de nuestra fuente de trabajo y bueno, y es lo que nos permite hoy la organización. Hoy la organización nos permite poder comercializar, poder vivir de lo que a nosotros nos gusta que es el trabajo de la tierra. Así que bueno, esa es la manera en la que nosotros aportamos y creamos la soberanía alimentaria.